¡HAPPY FM! Una maravilla, una maravilla. Lo estoy viviendo como un chavalín. Después de verla, como que había un clima general de decir, jolín, qué película tan valiente. Vosotros cuando la estabais rodando, porque al final nos habéis puesto en pantalla cosas que sabemos, pero que no habíamos visto nunca así. Cuando la estabais rodando, ¿vosotros qué pensabais en este sentido? ¿Había miedo, dudas, incertidumbre o había esa valentía y decisión? Si quieres, es de estas películas que no parece ficción. Porque abres el periódico y lamentablemente hay mucha cosa negra. Pero también, yo qué sé, que no sea definitoria. Hay muchos políticos que hacen muy bien su trabajo, que son honrados, que hacen política. Esto quizás, pues sí, ocupa la parte oscura. Pero siempre que ruedas, pues vuelves a ser un niño, te diviertes mucho. Cabrera, mi personaje, está como a las maracas de Machín y es muy divertido este trabajo. Entonces, como decía Paco León, uno se mete en la interpretación para no ser uno mismo. Y es muy divertido, es muy divertido. Te lo tengo que preguntar. Te lo tengo que preguntar. ¿Cómo rodasteis la escena del balcón? ¿Cómo fue eso? Pues yo que sé... Porque estamos todos diciendo, pero ¿desde dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo salió eso? Pues es una cámara que te va siguiendo. La escena arranca en el despacho de Cabrera, que es un cuarto, un quinto piso. Y afuera hay un andamio, una plataforma, que llegaba justo al balcón. Entonces, el balcón tenía un croma verde, como los del hombre del tiempo. Y entonces, era muy curioso porque... Ay, perdóname. El que venía... ¡Qué situación tan violenta! ¡Qué situación tan violenta! Entonces, el que venía con la cámara, se la pasaba al operador de cámara que estaba en el balcón. Y ahí seguía la cosa. ¿Es que nos dejasteis a todos? Sí, es que Rodrigo Sorogoyen es un orfebre de la cinematografía española.